La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. 7 de noviembre es día lunes. Es una semana muy especial para la iglesia en México. Una semana muy especial. Dirán ustedes, es que se reúnen los obispos. Sí, los obispos somos iglesia, no somos toda la iglesia. Pero nos corresponde, el Señor nos ha llamado a este servicio especial. Este servicio de ser guías, de ser el servicio de la conducción. No me gusta tanto el término de gobierno porque es mucho muy confuso y fácilmente uno pudiera caer en la tentación del gobierno temporal. Hoy iniciamos, al caer esta tarde, la asamblea número 102. Esa asamblea es reunión. Todos los obispos titulares, residenciales, auxiliares estamos convocados. Los obispos eméritos son nuestros invitados. Es plenaria. La invitación es para todos, aunque la convocación sea para todos los que estamos al frente de una diócesis, o también, o como residenciales, o como auxiliares. Es una asamblea, es decir, es una reunión para reflexionar juntos, orar juntos, escuchar juntos y tomar decisiones juntos. ¿Cuál es el objetivo que nos proponemos? El Papa Francisco nos ha pedido un serio, un serio, un profundo proyecto global de pastoral. El mes de febrero que estuvo acá con nosotros, nos lo pidió. Y hemos ya trabajado en ello y vamos a proponerlo en esta asamblea para dar otros pasos, avanzar. Quiere decir que ya hemos dado algunos pasos, hay que ir más allá y esperamos que pronto podamos ofrecerlo, presentarlo, ofrecerlo. Y lo que es más importante, ponerlo en práctica en nuestras diócesis. Hoy iniciamos a las cuatro de la tarde con celebrándolo a Eucaristía en la Basílica de Guadalupe. Recordemos que ahí el Santo Padre Francisco nos ha recordado esa mirada, la mirada de María de Santa María de Guadalupe. Ahí le daremos la bienvenida como Colegio Episcopal al nuevo nuncio, a don Franco Coppola, que ya está presente en medio de nosotros desde el mes de septiembre. Los invito a formar parte de esta asamblea a través de la oración, a través de ese estar presentes, a través de los medios, a través de las redes. Hay tantas formas de estar presentes. Si nos interesamos, yo creo que todos vamos a participar, repito, no solo a través de la oración, sino en lo que va a seguir después. Que vamos a consultar al pueblo de Dios en algunos consejos, en algunas personas, laicos, vida consagrada, sacerdotes, todo el pueblo de Dios. Hoy escuchamos la palabra establece presbíteros en cada ciudad como te la ordené. Pablo Atito La iglesia viene haciéndose desde Pentecostés, con la seguridad de la presencia y la acción del Espíritu Santo. Pero hay muchas decisiones concretas que corresponde tomar a la iglesia. Una de ellas es esa, establece presbíteros en cada ciudad como te la ordené. Hace Pablito, ese Pablo, esa visión, esa conducción que él tenía, esa fe que fue moviendo montañas, las montañas de aquel tiempo. El evangelio de este día, si tu hermano te ofende siete veces al día y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Es muy claro. En este año que hemos estado meditando más fuertemente sobre la misericordia. Qué bien nos cae, otra vez, volver a la fuente. Aquí no es cosa de cantidad, cuántas veces, sino es esa calidad, ese estilo de vida del que cree en Jesucristo. Perdonar siempre. Señor, haz que iniciemos bien esta asamblea, haz que la vayamos conduciendo, mejor dicho, que tú la conduces, que nosotros seamos dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo y también a los gritos de nuestras realidades. A propósito del perdón, Señor, haz que experimente tu perdón, que sea también yo un agente del perdón en cualquier circunstancia. Que tengas una gran semana, empezando con este gran lunes. Gracias por ver el video.